Operación. Un gobierno sin Unidas Podemos. Lo que se ven como errores y nadie entiende, en realidad, es una operación calculada para subordinar a Unidas Podemos y tener las manos libres para pactar con ciudadanos. En este vídeo te explicamos cada paso de esta operación. Nos remontamos al momento cero. Después de la moción de censura donde Pablo Iglesias consigue los apoyos para sacarla adelante y que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, se forma un gobierno en solitario del PSOE en minoría. Ese gobierno a la portuguesa de Sánchez dura solo ocho meses y se demuestra que no da estabilidad. 13 de febrero. Esta opción fracasa cuando los socios de la moción de censura, como Esquerra Republicana de Cataluña, en la primera votación importante, tumban los presupuestos generales del Estado. Presidente, llegó el momento de la selección. 15 de febrero. Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas aprovechando el miedo a Vox que se había generado después de los resultados en las elecciones andaluzas. 28 de abril. El miedo a Vox hace que el voto útil vaya al PSOE y gana las elecciones. Pese a esto, queda muy lejos de la mayoría absoluta. 7 de mayo. Pedro Sánchez se compromete con Pablo Iglesias a formar un gobierno de coalición en una reunión privada en Moncloa. Y le pide que espere a después de las elecciones autonómicas y municipales para negociarlo. Pablo Iglesias respeta lo que le pide Sánchez y sale a los medios. Nos hemos puesto de acuerdo hoy, es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo. 11 de junio. Termina las elecciones y Sánchez, en otra reunión en Moncloa, dice que ya no quiere una coalición, que lo que había prometido ya no lo va a cumplir. Mes de julio. Pedro Sánchez se pasa 85 días sin moverse y sin sentarse a negociar con Pablo Iglesias. Mientras pide a Unidas Podemos un gobierno en solitario del PSOE, busca un pacto con Partido Popular y Ciudadanos. Gobierno a la portuguesa, gobierno de cooperación, son sinónimos de gobierno en solitario, sin Unidas Podemos. ¿Para qué? Para tener las manos libres para jugar a dos bandas, aprobar algunas leyes con Unidas Podemos y al mismo tiempo poder llegar a acuerdos de leyes con Ciudadanos, aprobar la reforma laboral, la mochila austríaca para acabar con las pensiones y una batería de recortes ante la posible recesión económica que los mercados anuncian. Diputados del PSOE envían una carta a los diputados del PP pidiéndoles un acuerdo para hacer a Pedro Sánchez presidente, devolviéndoles el favor del 2016 cuando el PSOE hizo presidente con sus votos a Rajoy. 18 de julio. A cuatro días del pleno de investidura, sucede un giro inédito. Pedro Sánchez veta en televisión a Pablo Iglesias. Después de los ataques para destruir lo que se habían conocido de las cloacas policiales y mediáticas y después de que le votaran casi 4 millones de personas, la respuesta de Sánchez es no defiende la democracia. 19 de julio. 24 horas después, Pablo Iglesias, en un gesto que sorprende a todo el mundo, responde. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. El PSOE se queda sin capacidad de reacción y se ve obligado a tener que negociar en 72 horas un gobierno con Unidas Podemos. 24 de julio. A menos de 24 horas de la segunda votación de investidura, desde el despacho de Carmen Calvo, filtran un documento manipulado para que las sugerencias iniciales de Unidas Podemos pareciesen exigencias de última hora. Intentan estallar las conversaciones. 25 de julio. En un intento de salvar la investidura, Pablo Iglesias hace una última oferta frente a todos. Denunciamos al Ministerio de Trabajo. Pedro Sánchez vuelve a rechazarla, haciendo caer la investidura. Unidas Podemos se abstiene como señal de continuar con las negociaciones. Mes de agosto. Pedro Sánchez comienza las reuniones para hacer su programa electoral y se va a Doñana de vacaciones. Más de un mes sin llamar a Pablo Iglesias, mientras sus ministros siguen buscando el pacto con Ciudadanos y Partido Popular. 20 de agosto. Ante la inacción de Pedro Sánchez, Unidas Podemos trabajó en una propuesta de 120 páginas para retomar el diálogo y con cuatro alternativas para un gobierno de coalición que evitara la repetición electoral. Se la presenta al PSOE. Ni tres horas tardó a Pedro Sánchez para cerrar la puerta y descartar un gobierno de coalición. 3 de septiembre. Pedro Sánchez, sin llamar durante todo agosto a nadie, vuelve de vacaciones y hace una presentación de su programa en un acto electoral. 5 de septiembre. Los equipos negociadores se reúnen. El PSOE sigue sin querer volver a las negociaciones de julio y cada vez se hace más evidente que está preparado para elecciones. 11 de septiembre. Se acaba el tiempo. Pablo Iglesias vuelve a ceder y pide a Pedro Sánchez que se reúnan para llegar a un acuerdo. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez. Sánchez le dice que no y minutos más tarde pide a Rivera que se reúnan ellos dos. Le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo. 12 de septiembre. Mientras Pedro Sánchez está pensando en decirle al rey que convoque elecciones, Pablo Iglesias lo llama y le hace una nueva propuesta. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Una oportunidad a Pedro Sánchez para intentar demostrar que la coalición puede ser buena para España. Pedro Sánchez tarda tan solo 10 segundos en decirle que no. Y hay una pregunta para la que nadie encuentra respuesta y que Pedro Sánchez no aclara porque evita las preguntas de los periodistas. ¿Por qué el PSOE no quiere retomar las negociaciones donde se quedaron en julio? Muchos piensan que la respuesta es que Pedro Sánchez nunca ha querido un acuerdo con Unidas Podemos y está esperando a que Ciudadanos, después de repetir las elecciones, no tenga más remedio que firmar un acuerdo como en 2016.